Como digo yo, ñaca ñaca. Bueno, me toca pagar la apuesta, no queda más. Pero viene contenta, me gusta. Bueno, que al mal tiempo buena cara. Mujer de palabra. Mujer de palabra, sí, 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 a cumplir la apuesta. Y es que cómo olvidarnos de la apuesta que realizamos por la gran final del fútbol nacional. Si gana Melec. Yo hago de en corto un día, entrevistadora. Es que tiene que enseñarme, pues tiene que enseñarme. De a poco, de a poco voy aprendiendo. Cuando hable usted, se puede decir que usted. No hable acá, a ver si pone acá. Para que vean, eso es un... Oiga, está dañando eso. No, tranquilo. Hable en serio, está bajo ese presupuesto. No me dañen nada, verá que es mi herramienta. Se lo cobran. Perfecto, comencemos. Ahora sí, me toca pagar mi apuesta de ser reportera de en corto. Por ejemplo, hoy viene una asambleísta. Ah, aquí tenemos a Ola, asambleísta. Bueno, ¿qué le vamos a preguntar el día? ¿Qué hizo por el año? Descansar un poquito. No le quemó el prezi, dígale. No, 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 con nada. La verdad que si no, marcha. Por allá, por allá. A ver. No puedo cruzar. No importa, que yo sí soy la vicepresidenta. Sí puedo cruzar. Oiga, pero es que corto, no hay cómo cruzar. ¿Y si entrevistamos a alguien de la oposición? Buena idea. Aquí, aquí la encontramos, la encontramos. Esa pinta, enfócalo, enfócalo, enfócalo. Amigo, ¿cómo está? Por cuatro horas, muy bien. Mejor al verde. ¿Cómo le va? Es que estoy en un nuevo trabajo, porque usted sabe que los suelditos están medio flacos. También va a tener que ajustar su cinturón, porque veo que las fiestas lo han dejado. No sé si me va a servir, va a ponerme faja. Lourdes, venga acá, otra, venga aquí, aquí con los compañeros. Lourdes, estoy pagando una cuesta. Ahora eres vicepresidenta de Atelier Amazonas, ¿no? Y no hiciste la despedida de soltera, Lourdes, no me has invitado. Si es que no hacen el desalojo, hago la despedida de soltera en la sede de la Conaya. ¿Qué le parece mi nuevo rol de reportera de Encore? ¿Saben que te queda súper bien? ¿Te crees que le voy a quitar la chamba? Cerrucho, 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 cerrucho. Ay, cerruchito, cerruchito se está bailando por aquí. Estoy nerviosa, tengo que decirlo, está bien la asambleísta. ¿Qué tal como reportera? Muy bien, creo que te queda mejor que en la Asamblea Nacional. ¿Quién es mejor? ¿Marcela o Ale? Yo creo que Marcela. Muchas gracias. Cambiemos puesto, por si acaso, voten por mí. Yo la invito a la curul. Esto fue Marcela Guiñaga, en corto, desde la Asamblea Nacional. Me voy a dejar sin trabajo, de Ana Posté. Ale Boada, en corto. Cerrucho, bariaco.